Vamos a pasar de inmediato con José Báez desde La Romana, nos tiene el reporte de las noticias más destacadas en el área. Adelante, buenas noches José. Sí, buenas noches, Alice Burgos, en este martes José Báez con las principales desde La Romana. Veamos. En la tarde de hoy fue encontrado con vida el señor Rafael Piliér, este el cual había salido de su casa desde el pasado domingo en la mañana y que sus familiares estuvieron totalmente desesperados. Lo habían buscado en todos los centros de salud y en las diferentes instituciones en esta provincia de La Romana. Ya Rafael Piliér se encuentra con sus familiares, pero que antes fue llevado a un centro de salud donde recibió las debidas atenciones. Pasamos a otra información. Este señor pudo narrar a este corresponsal en la forma que fue embestido por un conductor de una jipeta. Cuando él mismo se movilizaba en la avenida Santa Rosa, Rafael fue llevado a la sala de emergencia al hospital de La Romana y que los médicos de dicho centro les brindaron todas las atenciones. En una última información del ámbito local, miembros de la policía tuvieron que accionar ante este joven que supuestamente había agredido a su compañera. Un hecho que se produjo en esta provincia y que por lo tanto ambos fueron detenidos. Se encuentran bajo investigación. Estos casos se suman a la violencia que continúa reportándose en los diferentes sectores de la provincia de La Romana. Efectivamente, esos son todos los hoteles de CTVO, Canal 49 y La Romana para la Red de Noticias CDN. Les reportó José Lash. Vuelvo contigo a los estudios. Gracias José. Como siempre, un saludo especial a nuestra gente del este del país.